Si tú sabes que eres tú la que se puso la de sus amigas Ella ya va, que no está, no vas a pasar Pero mi piel es el de otra, como está nerviosa Que no voy a estar, cuando yo manda Que tú tan bloquea, ya no le dejan Ya fue, ya fue, no me dio, me jodé Yo no fui, yo no fui al alcohol de aquí No me creo, no me digas, si te lo he hecho Ay, yo no me voy a dejar de ti Si el consejo de la que ha tenido No me creo, no me digas, si te lo he hecho No me digas, si te lo he hecho Ya, yo no me digas, si te lo he hecho ¡Ey! 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 ¡Gracias! ¡No sigas diciendo mentiras!